Mediante la aprobación de un proyecto de acuerdo por parte del Consejo Municipal, se autoriza un empréstito por 2.000 millones de pesos, con el objetivo de que en el municipio se dé una participación comunitaria, de modo que las diferentes juntas de acción comunal, de acuerdo a sus necesidades, decidan en qué se va a invertir. Es que ellos escojan qué horas necesita la comunidad y que lo escojan por mayoría. Por lo general siempre quieren arreglar la caseta de la Junta de Acción Comunal o cuando no la tienen, construirla. Algunos puentes peatonales que benefician a la mayoría de la comunidad, otros las placas deportivas. Otorgar recursos a las comunidades es una iniciativa que se recibe positivamente y que mitigará una de sus tantas necesidades. Es muy importante porque nosotros en varias administraciones anteriores no nos había pasado esto, que viniera el alcalde ya como en un proyecto más definido. Entonces estamos muy entusiasmados y creemos que ahora sí se nos van a dar las cosas para mejorar muchas necesidades básicas que tenemos acá en la vereda. Principalmente aquí en la vereda La Lucía es muy importante porque las administraciones anteriores nos han tenido como un poquito abandonados en el tema de carreteras, en el tema de infraestructura, por ejemplo, como la caseta comunal, que es importante en el sector. Ya que no contamos con una, entonces quizás nos pueda beneficiar mucho para todo, para las reuniones, para encuentros y actividades que se puedan generar en la vereda. En la actualidad la administración municipal cuenta con profesionales en el área de ingeniería y arquitectura, lo que sin duda alguna facilitará los procesos a desarrollar en las diferentes comunidades. El presupuesto de los materiales y le pasamos ese listado al presidente de Junta de Acción Comunal. Este hará tres cotizaciones en cualquier ferretería y nosotros daremos la orden para que retire los materiales en la parte donde más barato le hayan cotizado. Y aparte de eso escogerán el oficial de construcción y sus ayudantes y es el municipio el que le pagará a ellos previa autorización de la Junta de Acción Comunal. Es de anotar que los dineros no serán entregados a los presidentes. Estos serán manejados y distribuidos por el gobierno local, con el ánimo de garantizar su inversión y evitar dificultades al interior de las comunidades.